... Muy buenas noches licenciado Elan Reyes Pineda en Tegucialpa, buenas noches licenciada Karina Interiano en San Pedro Sula, buenas noches a todos los tenientes de Canal 6. Efectivamente como usted lo dice licenciado, en horas de la tarde se ha registrado lo que es un hecho violento en un sector conocido como Yaguasire, que queda al sur de la ciudad capital, adelante de la colonia Luarque. Las fotografías que mostramos ahí son dos personas que han quedado sin vida, cabe destacar que Yaguasire tiene varias aldeas, la aldea esa donde ocurre este hecho violento se llama La Lima y lo otro que llama la atención es que estas personas mueren dentro de una vivienda, las personas dicen que les han ido a caer esos cadáveres de ahí de película porque resulta que las personas nadie las conoce en la comunidad, no son de ahí, pero si aseguran de que parece que se dedican a algunas cosas así legales y como que los encontró otro grupo que manda por decir algo en la zona, y esto es lo que ha provocado de que al final a estas personas pues se les acercaron y les dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarles la vida. Por el momento le puedo informar que esas dos personas están como desconocidas, todavía a estas horas se está terminando el levantamiento en lo que es el sector de La Lima y Yaguasire, porque es una zona que es muy oscura, ahí no hay energía y entonces pues por eso ha tardado lo que es este levantamiento. Pero en forma exclusiva, licenciado Hernández Pineda y licenciada Karina Interiano, quiero confirmarles a mi espalda está un ataúd, ataúd, por cierto, un ataúd humilde, este ataúd humilde pertenece o en él se va a llevar el cadáver de la niña de 12 años, recordamos que informamos nosotros sobre lo que ocurrió en la Esperanza, en Tibucá, donde una pequeña de 12 años perdió la vida en forma violenta y de paso pues se informó de que ella fue abusada sexualmente. La pequeña Teresa González Domínguez de 12 años, en este momento acaban de llegar sus parientes que son muy humildes, voy a presentarles las imágenes para que vean ustedes qué tipo de personas son muy, pero muy humildes, han tenido que conseguir lo que es el ataúd donado y han tenido que apoyarse del Ministerio Público para que el Ministerio Público pues le facilitara lo que es el transporte para poder llegar el cadáver de la pequeña, que en unos minutos va a ser entregado. Bueno, ahorita están haciéndole una entrevista a la señora, pero sí, ya están aquí pendientes y presentes los que son los parientes de esta pequeñita de nombre, recordamos, Teresa González Domínguez de 12 años de edad. Cabe destacar también que en este caso la policía ha confirmado que hoy ha capturado a dos menores de edad a los que supuestamente estarían involucrados en lo que es este crimen. Bueno, estos pequeños, como los llamo yo, van a ser llevados hasta lo que es las oficinas del Ministerio Público para lo que son la práctica, bueno, tiene que ser la práctica científica correspondiente. De parte de los parientes que vienen a recoger a la muchacha, se confirmó pues de que ya han sido capturadas dos personas aparentemente que podrían estar involucrados en lo que es este crimen. Se habla de que la niña regularmente iba a esperar a la mamá, que hay una distancia más o menos larga, y ya algunos tipos pues la habían, como dicen, vigiado a la pequeñita, y ya habían intentado abusar de ella, y el problema fue que la pequeña no informó a sus parientes, pero al final ya la policía confirma de que sí, hay capturados ya en este caso, señor. Sí, efectivamente la Policía Nacional el día de ayer en horas de la noche dio captura a dos personas como sospechosos. Desafortunadamente son menores de edad, entonces estaban esperando las pruebas que determinen la culpabilidad o la no culpabilidad de los mismos, ¿verdad? Tienen que ser la prueba científica. Tienen que ser la prueba científica, y recordemos que eso lleva algún tiempo, y por lo tanto pues suponemos nosotros de que este día en horas de la noche, de no comprobarse la participación de los mismos en este hecho, pues van a estar siendo dados en libertad. Esta familia la miro que es muy pobre, pero el Ministerio Público le está prestando lo que es el apoyo para llevar el cadáver. Definitivamente es una familia de extrema pobreza, por eso queremos aprovechar los potentes canales de este medio de comunicación para hacer un llamado al Gobierno Central de la República, al despacho de la Primera Dama, a las autoridades departamentales. En esta oportunidad se encuentra el señor alcalde del municipio de Intibuca brindando todo el apoyo necesario, brindando lo que es, regalando lo que es la caja mortuoria, y trasladándose. Él anda acá en Tegucía, en Medicina Forense, junto a la madre, y nosotros lo andamos acompañando también, retirando el cuerpo de la niña, y lo vamos a llevar a Intibuca, lo vamos a llevar a su casa de habitación. Ya el equipo de la Corporación Municipal de Intibuca recibió órdenes a partir de las 5 de la tarde que se desplazaran para la casa de la infortunada y pudieran hacer todo el protocolo necesario para hacer el recibimiento del cadáver. ¿Es muy largo donde vive la señora? ¿Es una montaña o algo así? Es un lugar muy alejado, y es la calle que antes era muy transitada, la calle antigua que de Intibuca conducía hacia el centro de la República, hacia Tegucía, al Pizan Pedro Sula, es la calle que conduce de Intibuca hacia el municipio de Mazahuara. ¿Se llama la comunidad? La comunidad se llama Buenavista, pertenece a la comunidad de Santa Catarina, en el municipio de Intibuca. Le agradezco, muy amable, gracias. Eso es lo que puedo informar, licenciado Elan Reyes Pineda, eso es lo que puedo informar, licenciada Karina Interiano, y eso es lo que le puedo informar al gentil auditorio de Canal 6. Hasta esta hora, pues, ya le informamos, muy pobre la familia, para poder retirar el cadáver de esta pequeña, que lamentablemente perdió la vida en forma violenta, fue abusada sexualmente, hay detenidos, pero como explicaba la prueba científica, ojalá se ponga al Ministerio Público las pilas, para modo de ampliar el término, para poder investigar esta situación. Con este es mi reporte, desde lo que es el Departamento de Medicina Forense, yo retorno imágenes y micrófonos a dos estudios, al de Tegucía Alpa, y al de San Pedro Sula. Licenciado Elan Reyes Pineda, Karina Interiano, muy buenas tardes. Gracias, Jorge.